Hola, somos El Espectador, me da mucho gusto volverlos a ver, les mando muchos besos, soy su amiga Vivian, cuídense. Vivian, ¿qué te motiva hoy participar en un evento a favor de los niños con Peña? Pues me motiva demasiado porque además es gente que lo necesita, son niños que lo necesitan y para mí es un honor estar aquí, que me hayan invitado, pues muy contenta para dar alegría también a estos niños que lo necesitan tanto, ¿no? Vivian, finalmente resultó La Voz México, eres de las consentidas ya del público mexicano. Ay, sí, bendito sea.